Bienvenidos a la conferencia clandestina para el plan que emplearemos contra la Unión Soviética y aliados. Hoy nos encontramos con el Reino Unido, Canadá y España, ya que son los países más fuertes que quedan en la OTAN. Además, el resto que no ha sido conquistado, claro. Más te vale que el plan funcione y tenga sentido, porque es el capitalismo y bienestar de los países lo que está en riesgo. Lo sé, por eso vine a discutir el plan con ustedes, para así intercambiar ideas, y además, yo ya tengo algo en mente, aunque no sé si puede llegar a funcionar. ¿De qué se trata? Es un plan algo arriesgado, y creo que medio difícil explicar, aunque lo haré lo mejor posible para que quede claro. Incluso, lo mostraré en este rectángulo convenientemente dibujado para dar clara mi explicación. Como dije, el plan es arriesgado, pero tendremos que hacerlo para que tengamos chance de plantarle cara a los soviéticos, por lo menos en Francia. Los soviéticos, según lo que tenemos entendido, lo que quieren hacer es seguir atacando Francia por el norte, atacando el oeste de París, e incluso tomando partes de Normandía, haciendo el mismo tiempo en circulamiento que los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez que ellos alcancen la costa de la misma, lo siguiente que harán es emprender una invasión marítima a tus territorios, Reino Unido. Su objetivo principal será atacar tu capital Londres, y es por eso que les concederemos el paso. ¿Qué? ¡No! ¿Por qué harían eso? ¿Dónde hace mi ciudad más importante y dónde reside el rey? No puedo simplemente dejarla ahí para que unos soviéticos nerds la agarren sin más. Lo sé, lo sabemos, pero tengo un plan que compensará la potencial pérdida de Londres. No quiero que te preocupes por eso. Acuérdate con quien hablas, el que te salvó el trasero en la última Guerra Mundial. ¿Lo recuerdas? ¿Verdad? Sí. Ah, bien. Lo haré. Pero más te vale que tu plan tenga sentido y funcione, porque acuérdate que tengo importancia en esta guerra. Vos no te preocupes por eso. Yo me voy a hacer cargo. Regresando con el mapa, los soviéticos desembarcarán en el río Támesis y tomarán Londres y ciudades cercanas. Es ahí cuando formaremos una línea de defensa para evitar que vayan más lejos. Luego de eso, haremos múltiples desembarcos por toda Europa Occidental y Croacia, atacando a los países que cayeron en las manos de los comunistas. E incluso después de eso, podemos atacar y liberar a Italia comunista, ya que es algo fuerte y nos causará problemas a la larga. Entonces, ¿qué opinan? ¿Les gustó el plan? ¿O tienen algún inconveniente con él? ¿Cómo haremos para defender a Francia por el norte en lo que va de la operación? No será la única zona donde los soviéticos atacarán. Además que Italia también participaría en el sur. Lo sé y ya pensé en eso. Los recibiremos con los brazos abiertos.